Quienes también llegaron hasta la loza deportiva del Girón Sinchirroca fueron los representantes de la Municipalidad Distrital de la Banda de Xilcayo. El asesor legal señaló que harán respetar el derecho a la posesión, ya que esa comuna viene realizando inversión en esta área considerada pública. Avalar los intereses de toda una población, es decir, esto es una zona pública, hay inversión pública y constantemente la municipalidad viene invirtiendo en esta zona a favor de los vecinos del lugar. Y esa es la posición de nuestro alcalde, de José del Águila, respecto a que se va a trabajar la documentación de este predio, en el entendido que este predio data a favor de la municipalidad desde el año 1992, pero que anteriores autoridades no lograron la formalización. Sin embargo, existe toda la documentación que demuestra la posesión sobre este predio y frente a estas circunstancias vamos a sentar igual a conversar, porque es una obligación nuestra conversar con todos los vecinos. Vamos a sentarnos a conversar con la persona que dice ser propietaria, vamos a conversar, vamos a tratar de llegar a algún punto medio. Si es que ello no ocurra, la municipalidad va a tomar todas las acciones legales pertinentes, tendientes a cautelar los intereses de toda la población. Respecto a la documentación de las negociaciones que realizaron con el propietario del terreno, dijo que se extraviaron. Sin embargo, la municipalidad cuenta con otra información que le será útil al momento de iniciar un proceso judicial. La municipalidad no se ha logrado encontrar esa documentación. Sin embargo, lo que sí existe es la prueba fehaciente de la posesión continua de más de 20 años de la municipalidad frente a esta loza deportiva. Continua, pacífica, homogénea en todo este tiempo. Doctor, ¿es posible que documentos tan importantes se pierdan de la municipalidad? Lo que entenderás es que la municipalidad, desde 1992, ha ido gestión tras gestión y estas transferencias no se hicieron en su momento. ¿Y tampoco está saneado por la municipalidad? Sí, lo que pasa es que sí existe documentación catastral, documentación en el área respectiva, que demuestra la posesión de este predio. ¿Le da validez ante un... Por supuesto, por supuesto, por supuesto. ¿Qué quiere decir de la población en todo caso? Que estén confiados de que la autoridad municipal va a hacer todo lo humanamente posible para cautelar sus intereses. En este caso, la existencia y la continuidad de esta loza deportiva. La municipalidad deberá salvaguardar los intereses de la población, motivo por el que esta gestión dejará todo listo para que los próximos gobernantes solucionen este problema. Se va a tomar los pasos respectivos para efectos de enfrentar procesos judiciales posteriores y la gestión que venga, entiendo, también tiene las mismas intenciones de cuidar los intereses de todo un pueblo, va a tener que continuar este trabajo. Porque las gestiones, las personas pasan, la institución queda, ¿no? La población no va a permitir que se circule este terreno. Y agradecemos el apoyo de la población y eso es bueno, porque la lucha que emprenda la municipalidad es la lucha de la población. ¿Hay intenciones de la otra parte de intervenir estas personas y abrirles proceso judicial por...? Ellos pueden pretender realizar cualquier tipo de acto, pero creo que el derecho a estas personas también los ampara. ¿Eso quiere decir que si los intervienen...? No creo que exista un efectivo policial o un representante del Ministerio Público que disponga de algún tipo de intervención en tanto y cuanto no haya vulneración de derechos fundamentales y en tanto y cuanto no exista la alteración al orden público o atentar contra alguna persona. Dicho sea de paso, quiero ser absolutamente claro, desde la gestión municipal no avalamos ningún tipo de acto de violencia. Pidió calma a la población ya que la consigna es cuidar este predio usado por los niños y jóvenes para realizar sus actividades deportivas.